La Universidad Nacional de Córdoba, la comunidad universitaria, pero el sistema universitario argentino, está con muchas expectativas de poder participar y aportar en un evento de tanta relevancia en la coyuntura actual latinoamericana. Respecto de reafirmar la declaración y las recomendaciones que se elaboraron consensuadamente en Cartagena de Indias, así que con mucha expectativa de que sea un alto nivel de participación y que podamos avanzar en las líneas que se definieron en el 2008. Recuérdenos, ¿cuáles son algunas de esas líneas generales de debate? Una línea que para nosotros es central, está vinculada con cómo se entiende la educación superior como un bien público, asignándole responsabilidades centrales a los estados a los efectos de poder garantizar el desarrollo y el acceso inclusivo de la educación superior a toda la ciudadanía. En ese sentido, y vinculado también con la función social de colaborar y aportar en relación al desarrollo sustentable, es para nosotros interesante poder profundizar en esos procesos colaborativos y de diálogo con los gobiernos locales y avanzar en los temas centrales, fundamentalmente vinculados al desarrollo y a los procesos o a los problemas de desigualdad que existen en la región.